Torpedo, en un minuto. Las babosas, Torpedo, son muy fuertes, la más famosa, es la Torpedo de Eli, dirigible. Son del elemento, metal. Su versión malvada, es Arumaselt. Apariencia. En su forma normal, es azul, con marcas naranjas, en sus manos y en su abdomen, su coraza o casco, es anaranjado, con dos pequeños picos amarillos. Al transformarse, es azul, su coraza se hace más grande, y se acomoda abajo, de su cabeza asimilando a un cangrejo, la cantidad de picos, en la coraza se multiplica, sus brazos, se alargan y en sus manos, aparece una gran armadura con tres picos, como cuchillas. Ataques. Repliega los brazos hasta convertirse una larga bola de cañón que puede atravesar paredes. Capaz de autodirigirse para asegurar una mayor precisión, pequeña explosión tras el impacto. Pega duro, agarra al oponente mientras se prende y se va volando con él. Fusiones. Infierno barra Torpedo, crean una bola de lava, capaz de derribar cualquier cosa. Suscribansen, para llegar, a los 800 subs, y dejen su like, yo me despido, hasta la próxima, chao.